¡Hola! ¿Cómo están? ¿Saben? Tiene tiempo rondando en mi cabeza empezar a hablar acerca de brincos en el tiempo. Fallas en la Matrix, Efecto Mandela o como sea que lo llamen. Es un tema que de verdad me apasiona mucho. Esta idea surgió porque hace unos años creé y manejé un grupo en Facebook llamado precisamente Fallas de la Matrix en la vida real. Era muy interesante. Hablábamos de todo tipo de casos, centrándonos en las fallas de la realidad por supuesto, pero no cerrándonos solo a eso. Siempre dirigiéndonos desde el respeto y sin juzgar a nadie. Esa era la regla más importante. Todos contaban sus anécdotas y aquí nadie los tachaba de locos. Claro, nadie tenía por qué mentir, ya que cuando alguien entraba al grupo, aceptaba ser lo más sincero posible. Era realmente un grupo muy ameno. Había personas que, por la razón que fuera, decidían enviarme sus historias para que las publicara como anónimas. Obviamente, hubo uno que otro que intentaba mentirnos descaradamente. Tampoco se les juzgaba. Solo se les hacía ver su error. Y muchos miembros del grupo simplemente ignoraban sus publicaciones. Respetábamos los ideales y las creencias de cada persona. Tristemente, todo cambió cuando llegó la pandemia mundial. Nadie hablaba de otra cosa. Incluso nuestro grupo. Atrás quedaron los temas de fallas en la realidad. Ciertos miembros del grupo, los primeros, empezaron con conspiraciones, la llamaban Plandemia. Decían que era una mentira. Aconsejaban a todos aún no usar cobrebocas. Que no era necesario encerrarse. En fin. Después, otros miembros, en este caso diré los segundos, se les enfrentaron. Sobre todo cuando empezaron a caer enfermos o a perder a familiares importantes a causa de la enfermedad. Los primeros empezaron a decir que los segundos eran gente pagada por el gobierno para meternos miedo. Empezaron los insultos. Yo intentaba mediar el asunto, ya que en el momento nadie sabía nada. Todo era muy nuevo. Lo cierto es que había personas enfermas y otras muriendo a causa de esto. Muy mal. Empecé a borrar comentarios o posts que insultaban o denigraban a los que usaban cobrebocas. A los que se encerraban en su casa. A los que de verdad tenían miedo del virus. Traté por todos los medios de que el grupo no se saliera de control, pero fue imposible. Decidí eliminar del grupo a todos los que no cumplían las reglas. Y vaya, fueron muchos. Esto terminó siendo peor. Mucho peor. Ya que decían que yo era una pagada del gobierno, que era un borrego más. Y muchas, muchas cosas peores. En fin. Al final no me quedó más remedio que dar de baja el grupo meses antes de que terminara el 2020. Ahí quedaron historias geniales. Que curiosamente, tiempo después, llegué a ver en una página que tenía un nombre muy similar a mi antiguo grupo. Nunca supe quién manejaba esa página. Tampoco me interesó investigar. Pero ahora, me gustaría no retomar el grupo. Eso ya no. Sino por el contrario, compartir con ustedes algunas de esas interesantes historias que quedaron ahí. Y claro, si ustedes gustan, pueden enviar mis historias, ya sea personales o de familiares. Las cuales yo puedo contar en algún video. ¿Les parece? Si les gusta la idea, abajo del video, dejaré mi correo personal. Allí, pueden enviarme todas las historias que ustedes gusten que yo diga, que yo cuente, en alguno de mis videos. Si gustan que dé su nombre, también pónganlo y el lugar de donde son. Si desean que sea anónimo, también díganmelo y yo lo publicaré como anónimo. Estoy ansiosa por contar historias. Me gusta mucho. Que tengan un bonito día, tarde, noche, no sé, cuando vean este video. Disfruten la vida. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.